hola qué tal amigos una vez más estamos aquí en el canal de la opinión tu canal en donde desgraciadamente nos hemos enterado que antonio elguera fundador y caricaturista de la jornada ha fallecido a consecuencia de un infarto hoy falleció este caricaturista a la edad de 55 años el cual estudió grabado en la esmeralda escuela nacional de pintura escultura y grabado en 1983 empezó su carrera como dibujante político en el diario el día continuó este trabajo en la jornada y siempre además de chahuizcle y el chamuco revistas de las cuales también fue coeditor así que desgraciadamente esto es una noticia que impacta al mundo periodístico que en paz descanse antonio elguera y 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